Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al ciclo de comunicación estratégica. Doy la bienvenida a esas personas que han estado en webinarios pasados y la bienvenida a las personas que no han estado en los webinarios pasados. Como acostumbro en todos los webinarios, excepto en el primero, claro está, siempre hago un repaso de los temas pasados para beneficiar a las personas que no estuvieron en el webinario y para refrescar ese conocimiento de las personas que ya estuvieron en el webinario. Voy a estar, como mencionó Brian, voy a estar hablando sobre el tema, pero les invito a que hagan preguntas, a que escriban comentarios, porque es interactivo y lo que busco es que ustedes tengan el mayor beneficio de este webinario. Hemos hablado ya sobre el proceso de comunicación estratégica. He enfatizado en los tres webinarios anteriores la importancia de la misión. Es sumamente necesario que usted conozca la razón de ser de la organización para la que trabaja. ¿Por qué existe? ¿Por qué está allí? Porque entonces el día a día de todas las funciones dentro de esa organización deben ayudar a usted y a sus colegas a qué? A lograr esa misión. Si dejamos de lograr la misión o el propósito organizacional, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a dejar de existir como organización. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con lo que debemos cumplir, con esa razón de ser que se estableció al inicio. ¿Y cómo podemos utilizar la comunicación estratégica para lograr esa misión? Les explico. He mencionado anteriormente que debemos mantener presente todas las áreas que trabajan como un rompecabezas dentro de la organización. Todas las áreas son importantes, pero la comunicación es el factor que fluye entre todas. Entonces, es importante que nos aseguremos de que cada área está comunicando con sus públicos. Más adelante voy a explicar qué es un público, lo voy a repasar. Es importante conocer que se está comunicando con cada público de una manera que ayude a a continuar con los procesos de la organización. Y la comunicación debe ser estratégica porque debemos establecer siempre, determinar siempre un plan. ¿Y cómo comenzamos con ese plan? Primero, hay que analizar la situación. Este es el tema del primer webinario. Segundo, se establecen objetivos. Luego, se determina un plan de acción que ayude a lograr los objetivos. Y estos han sido los temas de los webinarios pasados. Entonces, luego de que usted planifique cómo va a hablar, de qué manera se va a comunicar, debe trabajar con la evaluación. Y ese es el tema que vamos a discutir hoy. Para repasar brevemente el tema del primer webinario sobre análisis de situación para beneficiar a las personas que no estuvieron anteriormente, les indico, usted trabaja para su organización o es voluntario en alguna organización sin fines de lucro o es voluntario en la iglesia y hace falta comunicar con diferentes personas. Surge una situación. Piense en la misión de su organización. Piense en la razón de ser de esta organización. Ok, ya pensó, ¿verdad? Si sucede algo, usted debe identificarlo y ver cómo ese algo o esa situación va a afectar, ¿qué? El cumplimiento de la misión. Algo que suceda, una situación que suceda, puede identificarse como un obstáculo. ¿Qué es un obstáculo? Es toda situación que no ayude a la organización a lograr su misión. Un obstáculo puede ser pequeñito y puede ser que usted lo observe y se desaparezca solito, pero puede ser que este obstáculo continúe creciendo, se convierte en una crisis, una crisis, se puede salir de las manos. ¿Y qué sucede? La organización es la que se afecta porque se deja de cumplir entonces con la misión y se pone en peligro de que usted pierda la organización. Una situación entonces debe ser clasificada como un obstáculo, algo que no me permite lograr la misión o como una oportunidad, alguna situación o algo que me beneficia como organización para lograr mi misión. Sepa usted, porque me encanta que los puertorriqueños somos personas positivas. No, esto es un obstáculo, pero yo lo voy a ver de manera positiva. No haga eso. Haga eso en otros aspectos de su vida, pero con la comunicación estratégica, no. ¿Por qué? Porque si usted tiene un obstáculo, usted tiene que resolverlo rápidamente para que no siga creciendo. Imagínese usted que hay un fuego y va a dejar el fuego allí porque está pequeñito. Si no hace nada con el fuego, ¿qué sucede? Crece, se esparce, la situación empeora, entonces tenemos que trabajar rápidamente. Sin embargo, si tenemos una oportunidad, tenemos el lujo de tener más tiempo para poder manejarla. Por eso es que es importante que de antemano cuando usted identifique una situación de comunicación determine si es un obstáculo o una oportunidad y las personas que colaboran con usted en la organización también deben verlo de esa misma manera, porque si no todos lo ven como un obstáculo o como una oportunidad, entonces van a surgir problemas en el momento de la planificación de la comunicación. Además, cuando identifique la situación, debe identificar o conocer quién o qué causó la situación. ¿Por qué se causa la situación? ¿Cuáles son los hechos importantes relacionados con esta situación? Identifique todo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a determinar luego cuáles van a ser los objetivos para lidiar con esa situación. Si es un obstáculo, resolverlo. Y si es una oportunidad, beneficiarse de esta. ¿Quién o quiénes se pueden ver afectados por la organización? Cuando yo contesto esta pregunta, identifique quiénes son los públicos o las personas con las que debo hablar para resolver el obstáculo, eliminarlo o beneficiarme de la oportunidad. Es lo mismo cuando me contesto la pregunta con quién o quiénes debo hablar para manejar la situación. Cuando está haciendo el análisis de situación, es importante que determine qué tipo de información necesita. Usted puede tener, recoger datos utilizando investigación secundaria y esa información que falte que usted necesite, entonces la adquiere a través de investigación primaria preguntando a las personas con las que usted debe hablar. Esas personas se desconoce como públicos. Oiga, debe pensar cuánto le va a costar la investigación. Ay, que yo voy a hacer una encuesta y voy a encuestar a 50,000 personas. Eso está ideal, me encantaría ver los resultados, pero puede costearlo. Si no lo puede costear, la pregunta de investigación la puedo modificar para utilizar otro método de investigación, pudiera ser grupos focales. Claro, esta dije, tengo que modificar la pregunta de investigación, pero siempre tiene, esa pregunta me tiene que ayudar a recoger los datos que yo necesito. ¿Para qué? Para trabajar con la situación. Y hablando de datos, ¿quién va a analizar esos datos? A veces se hacen encuestas, cuestionarios, pero ¿y quién los analiza? Ah, no, que tenemos los resultados, pero ¿y cómo los usamos? Porque esos resultados se deben examinar, ¿para qué? Para traducirlos en los mensajes, basado en los resultados de la investigación, es que construimos los mensajes durante la sección del plan de acción. Entonces, ¿cómo va a usar los resultados? Esos resultados los tiene que usar para construir esos mensajes o para diseñar planes. Quizás sea para crear un plan para educar a los empleados sobre el proceso de manufactura, porque identifica que hay un desconocimiento o que hay dudas o que el conocimiento es erróneo. Entonces, usted puede utilizar esa información ¿para qué? Para asegurarse de que es necesario diseñar un, por ejemplo, un manual o un taller para educar a los empleados. Les comparto un ejemplo sobre el que hablamos en el webinario pasado. Estábamos hablando sobre una universidad en la que los estudiantes juegan en el piso o en los pisos de los pasillos, juegan naipes antes de llegar al salón. ¿Por qué juegan naipes en el piso? Pues porque no quieren llegar tarde a clase y entonces en lo que llega el tiempo de la clase, pues se aglomeran en los pisos para jugar. Vamos a llamar a esta universidad la Universidad del Conocimiento Maravilloso y ofrece cursos presenciales. Ahí COVID no llegó, gracias a Dios. La facultad ha observado que hay muchos estudiantes sentados en los pasillos jugando naipes y eso impide el acceso rápido hacia los salones, tanto que usted entre o que salga del salón. Esa situación presenta unos peligros. ¿Por qué? Porque en caso que se requiera una salida de emergencia, usted se imagina, tener que salir corriendo del salón y encontrarse con toda esa gente en el piso. ¿Van a terminar todos dónde? ¿O casi todos dónde? En el piso porque pudieran tropezar y al tropezar pudieran lastimarse o lastimar a otras personas. Entonces, estamos examinando la situación. Ah, están sentados en el piso, pues alguien puede decir, pues que venga caminando, que mire, que no se caiga. No, tenemos que lograr una misión y tenemos que proteger esa misión. Entonces, esto es un obstáculo y no podemos permitir que crezca. No podemos permitir que alguien salga corriendo, que llegue el bien, que alguien salga corriendo, tropiece y se caiga. Tenemos que resolver antes de que el obstáculo crezca. Entonces, la administración entrevista a estudiantes para conocer sobre la situación, para conocer sobre qué es lo que piensan los estudiantes y qué es lo que conocen los estudiantes sobre los riesgos de estar sentados y sentadas en el piso. Les cuento. Los resultados muestran que los y las estudiantes que se sientan en el piso para jugar lo hacen porque están esperando a que llegue la hora de la clase, como les dije. Y también muestran los resultados que ellos juegan en el piso porque no perciben que su seguridad esté en peligro, que tanto la seguridad de ellos y de ellas como la de las otras personas estén en peligro. Entonces, si yo no veo ningún peligro, yo no veo peligro de estar sentada en el piso, pues sigo jugando allí, pero nosotros tenemos que ser proactivos y proactivas. Tenemos que evitar que vaya a suceder un accidente allí. Entonces, debemos desarrollar entonces un plan de comunicación. Así, a grandes rasgos, es que vamos haciendo el análisis de situación. Es importante que ustedes, cuando vayan a trabajar con la comunicación estratégica, identifiquen la situación primero. Por consiguiente, les voy a dar tres minutos para que, pensando en sus áreas de trabajo o pensando en una organización sin fines de lucro, en la que ustedes son voluntarios o en la que ustedes participan, que identifiquen una situación que requiera de comunicación estratégica y que contesten las preguntas que aparecen en pantalla. Para allá, les damos tres minutos. Al cabo de tres minutos, voy a proseguir con el siguiente tema y entonces luego les doy otro espacio para que trabajen en otra sección y así sucesivamente hasta que llegamos al final para discutir el ejercicio que hayan trabajado. Ya finalizaron los tres minutos y como les indiqué, voy a continuar con los temas y luego me detengo para hacer otro ejercicio y entonces continuamos hasta que llegamos al final del webinario. Una vez usted identifica la situación, entonces debe conocer, identificar con quién debe hablar para resolver el obstáculo, eliminar el obstáculo o para beneficiarse de la oportunidad. Entonces debe pensar en los públicos, en seleccionarlos. ¿Y cómo seleccionamos los públicos? En pantalla aparece un diagrama de Venn, en donde usted coloca la organización, describe la situación con la que está trabajando y todas las personas que están en relación con la organización, que tienen algo en común con la organización. ¿Y qué va a suceder? Si en el centro donde se intersecan los tres, ahí van a quedar las personas que tienen algo en común con la organización y con la situación. Las personas que usted identifica en el centro, esas personas se clasifican como públicos y esas son las personas con las que usted debe hablar para eliminar el obstáculo o para beneficiarse de la oportunidad que se presenta hacia la organización. Por ejemplo, estuvimos hablando de los estudiantes de la Universidad del Conocimiento Maravilloso que se sientan en el piso a jugar cartas. ¿Por qué? Porque están esperando que llegue la hora de sus respectivos cursos para entonces entrar a los salones. Esta situación, como indiqué, es un obstáculo. Es un obstáculo que puede crecer y convertirse en un problema serio. Mira, ahí dejé Universidad de Maryland. Eso no debe decir, hago la aclaración que no debe decir Universidad de Maryland. Debe decir Universidad de Conocimiento Maravilloso. ¿Qué personas yo identifico en esta situación? Bueno, hay muchas personas que interactúan con la organización, pero debo identificar cuáles. A los estudiantes que están jugando en el piso, los estudiantes que están dentro de los salones, a los profesores y profesoras, empleados no docentes, el decanato de estudiantes, rectoría, medios de comunicación, organizaciones acreditadoras, padres y madres de los estudiantes. Ustedes pueden tener una lista más larga de todas las personas que pudieran estar de alguna manera en contacto o relacionada con la situación y con la organización. No obstante, aunque tengamos una lista de nueve o más grupos de personas, no necesariamente tenemos que hablar con cada grupo de personas para resolver este obstáculo, para eliminar este obstáculo. Es aquí cuando yo voy a seleccionar los públicos con los que debo hablar. Y esos públicos se van a convertir en los públicos primarios y los secundarios. El público primario es el público con el que usted tiene que hablar. Es que tiene que hablar. No hay de otra. Si no habla con ese público, el obstáculo no se resuelve o no se beneficia de la situación, de la oportunidad. Entonces, acá. ¿Cuáles piensan ustedes que debe ser el público primario en esta situación? Pueden escribir el comentario en la caja de comentarios o pueden encender su micrófono y contarnos quién usted piensa que debe ser el público primario. Muy bien, ambos están correctos. Estudiantes jugando. Este es el público primario. Este es el público que va a requerir mayores esfuerzos. Y un público secundario. ¿Cuál sería? Otro público con el que debemos hablar. Los que transignan los pasillos. Los que transignan los pasillos. Que pueden ser profesores. Que pueden ser empleados no docentes. Que pueden ser visitantes. Pero no siempre tenemos visitantes en los pasillos, ¿verdad? Pero la mayor parte de los esfuerzos se van a dirigir a los estudiantes y otros esfuerzos se dirigen a profesores y a visitantes y a empleados no docentes. Ok. Ahora, ¿recuerdan la situación que les pedí hace un ratito que identificaran con relación a sus áreas de trabajo u organización sin fines de lucro o algún grupo de la iglesia? No sé, el lugar donde ustedes quieran planificar un programa de comunicación estratégica. Esa situación que usted seleccionó, identifique, escriba donde dice Universidad de Maryland, por favor, bórrele que eso fue un error mío. Bórrelo ahí. Coloque el nombre de su organización. Organización. Identifique la situación. Haga una lista de las personas involucradas en la situación y luego seleccione el público primario o secundario. Le voy a decir, si usted tiene que hablar con cinco públicos, eso es un montón. Ahí usted va a tener que hacer varios programas de comunicación. Vamos a tener tres minutos, Brian, para hacer este ejercicio. Muy bien, ahora que ya tienen los públicos identificados, proseguimos trabajando con el plan de comunicación que van a desarrollar. Ya que conoce los públicos, entonces debe establecer objetivos. Los objetivos les van a ayudar a qué? A determinar qué es lo que hay que hacer para lograr trabajar con la situación. Es importante que toda comunicación estratégica esté basada en objetivos. ¿Por qué? Porque necesito un plan que me ayude a lidiar con la situación. Recuerde que esa situación puede poner en peligro su misión como organización o puede beneficiarla. Debe trazar objetivos para identificar el propósito de lo que se hará y también para trabajar con los públicos. Porque cuando yo vaya a trabajar con el programa de comunicación, voy a hacerlo encaminado a unos públicos en particular. Es por eso que para este momento, en la etapa del proceso de comunicación estratégica, ya usted debe conocer los públicos. Si usted trata de establecer objetivos sin antes haber identificado a los públicos con relación a la situación, su programa de comunicación estratégica pudiera tener problemas. No pudiera, no. Va a tener problemas. Los objetivos hay que establecerlos de manera que sean medibles. Entonces, debemos tener cuatro aspectos que debemos incluir en los objetivos. ¿Y de dónde van a salir esos objetivos? Debo comentar primero. Salen del análisis de situación. Cuando yo hago la investigación, yo conozco ahí qué es lo que hay que hacer. Y entonces, establezco los objetivos para trabajar con lo que hay que hacer. Cuando usted va a redactar un objetivo medible, debe indicar al público. ¿A quién o quiénes se dirige? Ojo, si escoge más de un público, debe asegurarse de que la necesidad de comunicación de cada público sea la misma. Si usted tiene que hablar de un público, por ejemplo, a los estudiantes que están sentados en el piso y ofrecer una información que es diferente a la información que tiene que ofrecer a los profesores, entonces, no es aconsejable que ponga a esos dos públicos en el mismo objetivo, porque la necesidad de comunicación puede ser diferente, a menos que los coloque a ambos en el mismo objetivo y entonces cree planes de comunicación o tácticas de comunicación para cada uno por separado. Debe también, para tener un objetivo medible, indicar el número de personas o el porciento de las personas a las que se va a estar dirigiendo. Esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que debe lograr? Y eso que debe lograr debe estar relacionado con los resultados de la investigación que usted hizo cuando examinó la situación. ¿Y para cuándo debe lograrlo? Siempre debe haber una fecha que permita que se mida si se logró o no se logró el objetivo. Un ejemplo de un objetivo sería informar a 60% de los estudiantes de relaciones públicas sobre las ventajas de pertenecer a la organización estudiantil APRU. Esto se logrará para el 30 de enero de 2023. Lo redacta como una frase sencillito y conciso. No hay que decir todo lo que va a ser. Simplemente, ¿y yo quiero lograr? ¿Para cuándo lo quiero lograr? ¿Con qué personas debo hablar y con cuántas de esas personas debo hablar? Es todo. Eso representa un objetivo medible. Ahora bien, cuando estamos trabajando con la comunicación estratégica, usted puede tener tres tipos de objetivos. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el análisis de situación, usted puede identificar que las personas carecen de información. Y si la persona carece de información, entonces, ¿qué hago? Establezco un objetivo de información. ¿Para qué? Para ofrecer la información de la que carecen las personas o los públicos. Pudiera ser que las personas, además de carecer de información, haya una actitud con la que tengamos que lidiar, por ejemplo. Puede ser que haya una actitud negativa y haya que revertirla. Puede ser que haya una actitud positiva y haya que, ¿qué? Puede ser que se busque eliminar una actitud. Entonces, usted establece un tipo de objetivo que le ayude a lidiar con la situación que identificó en el análisis de situación. En pantalla van apareciendo ejemplos de los tipos de objetivos. Además de trabajar con información, con actitud, también podemos establecer objetivos de comportamiento. Este tipo de objetivo implica la modificación o creación de un comportamiento. ¿Y qué modificación o creación de comportamiento? ¿Cómo yo voy a saber con qué voy a trabajar? ¿Con cuál voy a trabajar? El análisis de situación me lo dice. Porque, por ejemplo, estamos hablando del caso de los estudiantes que juegan en el piso. Yo sé que tengo que establecer un objetivo informativo para que conozcan sobre los riesgos que tiene o que implica jugar en el piso. También tengo que trabajar con la actitud porque es que ellos no se quieren ir de allí porque no quieren llegar tarde a sus clases. Y también tengo que trabajar con comportamiento. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que se salgan de allí. Pero no puedo ir y empezar de, ok, ya identifique el problema y voy y les digo, sáiganse. Buena suerte con eso. Porque cuando le dicen sáiganse, ¿qué van a hacer? Más se van a quedar. Es naturaleza humana. Entonces, debemos, cuando trabajamos con objetivos, identificar si la persona conoce, tiene la información. Porque si tiene la información, entonces debemos conocer cuál es la actitud. Y una vez que conozcamos si tiene la información y cuál es la actitud, entonces podemos trabajar con comportamiento. Pudiera ser que ustedes tengan públicos que no conozcan de riesgo o que le enseñamos. Entonces, cuando vamos a la actitud, puede ser que esté separada, que tenga personas que estén en contra de irse y puede ser que haya personas que estén a favor de quedarse. Sencillo. Mensajes diferentes. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar un mensaje para las personas que están a favor de irse y otro para las personas que están a favor de quedarse para trabajar con esas actitudes. Con los que se quieren ir perfectos, reforzamos eso, esos mensajes, pero con los que se quieren quedar, entonces ahí es que debemos utilizar más esfuerzos de comunicación para convencer a estas personas sobre por qué es necesario que se muevan de allí. Entonces, para llegar al comportamiento, una vez que trabajo con información y con actitud, entonces trabajo con comportamiento. Pudiera ser que hay personas que tienen la actitud de moverse y se mueven enseguida. Pudiera ser que no. Entonces, basado en lo que usted encuentre, porque usted dentro de su público puede encontrar que hay personas que tienen diferentes opiniones y diferentes comportamientos basados en los resultados de su investigación durante el análisis de situación, entonces usted establece los objetivos. Porque es importante que trabaje con ambos grupos. No puede trabajar con uno y dejar al otro. Porque entonces el plan de comunicación estratégica no le va a funcionar. Les voy a dar cinco minutos para que establezcan objetivos relacionados con la situación que ustedes identificaron. Recuerden, pudiera ser una situación hipotética, pero lo que busco es que puedan practicar la redacción de los objetivos. Voy a mostrar la pantalla anterior para que puedan ver, perdón, dije la anterior, para que puedan ver cómo se redacta un objetivo esto es para las personas que estuvieron en los webinarios pasados. Brian, cinco minutos. Profesora. Dígame. Puede poner la pantalla donde se trabaja la parte de conducta. Sí. Conocimiento. Esa. Por favor. Gracias. Le comento que está sombreado de amarillo porque cuando, porque el verbo es lo que va a hacer la diferencia. Todos los tres tipos de objetivos utilizan el mismo formato, la misma estructura. Sin embargo, si va a trabajar con información, asegúrese de que el verbo indique que está buscando trabajar con información. Puede crear conocimiento, puede concienciar, puede informar. Si fuera a trabajar con actitud, pues puede crear o revertir. Y si fuera lo mismo con el comportamiento. Asegúrese de fijarse bien en el verbo que utiliza según sea lo que quiere lograr. Gracias. Necesita, ¿quiere que le dé más tiempo para poder trabajar en el objetivo? Dos minutos más. Yo tengo como una mezcla porque empezamos trabajando en la situación de los estudiantes y después hizo un ejercicio propio y he estado como que brincando del uno al otro. Pues vamos a hacer algo. Yo le ayudo. Porque es difícil cuando, si trabajamos la experiencia de nosotros, no tener esa misión siguiendo la guía que nos dio, que el problema tiene que estar vinculante a lo que va a ser la misión. ¿En qué medida afecta esa misión? Pero como mi misión, yo la estaba buscando ahora mismo mientras usted hablaba. ¿Cuál es? Pero usted conoce el propósito de su organización, Sí, sí, sí. Pues mire, no tenemos que irnos a la misión como tal porque el propósito nos ayuda a identificar esa misión. ¿Cuál es la razón de ser de su organización? De ahí puede partir. Ok. ¿Bien? Entonces, una vez identifica la razón de ser de su organización, piense en los tipos de situaciones que pueden afectar o que pueden beneficiar a la organización. Les estaba dando el ejemplo de los naipes, pero era para darles un ejemplo sobre cómo hacer los trabajos. ¿Usted logró identificar una situación? Sí, eso creo. Ok. ¿Y la quiere compartir ahora? Sí, porque yo creo que es una situación que todos adolecemos. Oh, oh. Cuéntenos. Cuéntenos. Ok. La situación es poder tener un cuadro pero no tener quien la asista. una situación es poder tener un cuadro. Exacto, un cuadro telefónico y no tener quien la asista. Y entonces uno dice ¿cómo afecta eso en nuestra misión? Pues obviamente es un mecanismo de información tener ese instrumento ahí y no tener quien la asista. Pues obviamente aparta lo que son los trabajos de la misión que es poder Disculpenme, es que estoy tratando para yo entender bien la situación. Estamos hablando de la carencia de un equipo telefónico, un cuadro telefónico como una operadora. Exacto, exacto. Ok, ya entiendo. ¿Y cómo esto usted, esto usted, cómo se refleja en el día a día de la institución esta carencia de ese cuadro telefónico y de la operadora? Exacto. Porque tienes entonces un público diverso que pudiera ese público redirigirse tanto a las plataformas, a las páginas, como seguir utilizando los mecanismos de comunicación directa. Así que es como yo canalizo ese público y lo llevo a una práctica o a un uso de una nueva modalidad en el descarte de eso en el descarte del equipo existente que no es funcional para llevar a ese público a una nueva modalidad. Ok, ya entiendo. En el caso de nosotros que todo lo tenemos a través de páginas web informativo, a través de tecnología, cómo yo voy movilizando ese público a esa línea. A convencerla para que en lugar de que estén llamando se utilicen esas herramientas. Exacto. Ahora entiendo. Ya yo estaba pensando ok, ¿cómo vamos a buscar un cuadro y contratar a una operadora? No, no, no. Eso no se va a dar nunca. Eso no se va a dar. Quizás es la universidad de la utopía. Pues mire, ya entiendo, ya entiendo. Sí, porque lo que pasa es que es cambiar comportamiento. Yo creo que ahí obviamente convergen las tres. es informativo, hay que divulgarle información, converge la actitud, porque está el que sigue queriendo tener esa información de primera mano, directa, y está el comportamiento del que ya estamos en una nueva era basada en otras herramientas y cómo yo los voy llevando a movilizarse hacia esos usos. Esto es interesantísimo, yo estoy emocionada porque yo me imagino, esto es un reto buenísimo, me encanta. Le voy a decir, esto yo me imagino una mudanza, cuando uno se engancha la gorra, se sube las manos y vamos a cargar cajas que nos mudamos. Ya yo estoy pensando porque, entonces, ahora pero le voy a decir una cosa, ya usted conoce la situación que es que hay que motivar a los públicos a que utilicen otras formas de comunicación. Exacto. Ok, eso debemos mantenerlo presente y entonces debe identificar los públicos, ¿cuáles públicos identificó? Bueno, el externo, todo público externo y del externo pueden ser desde los estudiantes existentes, desde nuevos estudiantes, desde familiares y desde profesores que a razón de una situación de emergencia deben conocer que no se van a estar comunicando con alguien que tienen que revisar esas páginas o revisar las fuentes donde pudiera estar la información. Así que eso serían los públicos. pero si yo tuviera que identificar cuál es el primario. Es que si me permite, es que para identificar el primario se le va a hacer sumamente desafiante ahora mismo porque decir el público externo es demasiado amplio. Porque yo voy a necesitar herramientas de comunicación diferente o de comunicaciones diferentes para trabajar con estudiantes para trabajar con facultad. Entonces tendría estudiantes potenciales estudiantes que vayan a matricularse en la universidad o a solicitar información. Tendría estudiantes actuales pero esos no son externos esos son internos porque ya están aquí. Tengo facultad que ya está aquí dentro. O sea que la facultad y los estudiantes actuales y activos son estudiantes son públicos internos. Entonces tenemos que encaminar la comunicación interna y la comunicación externa para grupos diferentes porque usualmente también depende de la oficina con la que usted esté trabajando digamos que trabaja en una oficina que da servicio directo al estudiante. Así es así es está bien va bien va bien me gané el chocolate pues mira entonces aquí yo tengo que identificar ok este grupo de estudiantes tiene una necesidad de comunicación mientras que este grupo de estudiantes tiene otra necesidad de comunicación y tengo que dedicar esfuerzos para trabajar con sendos grupos porque entonces el problema que surge es que cuando se rompa si se rompen esas vías de comunicación ahí es donde nos ponemos en peligro de que no se cumpla la misión entonces ya que conocemos podemos trabajar para propósitos de este ejemplo con estudiantes actuales y con estudiantes potenciales podemos podemos trabajar con esos dos grupos si entiendo que si ok ok pues entonces para redactar el objetivo que queremos lograr porque si es un estudiante potencial ese estudiante potencial está acostumbrado a que voy a llamar porque a eso es lo que estamos acostumbrados y vivimos con el teléfono en la mano o al lado entonces allá hay que informar a este estudiante que usted cree de los procesos a seguir para comunicarse con su oficina si un objetivo obligatorio es el informativo y como te lo redactaría que usted diría bueno pensando que los servicios casi siempre terminan en mayo y que empezamos un nuevo semestre en agosto esperando que ya el primero de agosto el 100% bueno esperar el 100% es muy ambicioso quizás el 90% y muy costoso y muy costoso o o podría ser porque el primero de agosto haber informado el 100% del estudiantado de la escuela sobre una nueva modalidad de comunicación sobre los procesos a seguir para comunicarse con la oficina para comunicarse con la oficina que eso puede estar en una grabación ah no no pero todavía todavía no hemos llegado ahí todavía no hemos llegado ahí ok me dijo de estudiantes de escuela estos son estudiantes de escuelas superiores nosotros estamos trabajando con nuestro con nuestro universo de estudiantes universitarios sí sí no pero es que tenemos dos tipos de dos tipos de públicos estudiantes de escuelas los que van a entrar y los que están aquí ya son estudiantes muy bien lo dice Luis estudiantes potenciales que son siguen siguen siendo de nuestros recintos porque nosotros somos escuela graduada ah es que cuando yo llego a escuela pues pienso en las escuelas superiores no 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 pero como dice Luis los potenciales que están internamente a nivel de recinto y los existentes que son nuestros graduados que son actualmente recibiendo los servicios de nuestra oficina nosotros damos tantos servicios a estudiantes potenciales que interesan ingresar como estudiantes existentes y la mayoría de sus estudiantes de dónde vienen de adentro o de afuera de todos lados de cual de tanto de nuestro recinto como otro recinto y de otra ok pues entonces si ese es el caso que ahora entiendo si ese es el caso entonces mire a estudiantes de recinto y de fuera y estudiantes potenciales que están obviamente están fuera del recinto o estudiantes potenciales dentro y fuera del recinto porque aquí estamos hablando con los que vamos a hablar de los que van a venir pudieras redactar otro objetivo para los que están ya en el programa entonces qué es lo que queremos hacer explicar los nuevos procesos de comunicación ¿verdad? ¿eso es lo que queremos lograr? sí ok claro está debemos indicar pues la fecha y la cantidad de estudiantes con actitud deberíamos conocer antes de que ustedes trabajen con los objetivos deberían hacer una investigación puede ser un pequeño sondeo pero no sé cuál es la actitud de estas personas de estar usando la tecnología la literatura dice que los mileniales prefieren utilizar la tecnología la generación también la utiliza pero no podemos ¿verdad? dejarnos llevar por literatura que sea de fuera de Puerto Rico vamos aquí a preguntar a nuestros estudiantes de qué manera a ellos les inter... qué les parece a ellos ciertos tipos de comunicación o de herramientas de comunicación entonces si usted piensa que o le presenta cuáles van a ser las herramientas si usted piensa que van a estar reacios pues ya tiene que trabajar con objetivos de actitud si la actitud es positiva pues no tenemos que establecer un objetivo podemos llegar entonces al comportamiento y el comportamiento sería que ¿cuál sería el objetivo de comportamiento? Llevar a que utilicen esas nuevas modalidades de hacer búsqueda de información a través de las páginas electrónicas y llevar a tanto por ciento de estudiantes a que busquen información en las páginas electrónicas le pregunto ¿sería posible que usted comparta qué tipo de información que ellos buscan en las páginas electrónicas? Sí muchas veces si estamos hablando del público de potenciales pues muchas veces lo que están buscando es saber pues fechas de proceso fechas conocer este cuál sería el primer paso dentro del proceso de solicitud este los requerimientos básicos los requerimientos básicos ese tipo de información que está que está porque no es que no es que es que siempre hay como esta inseguridad ante la información que se publica y lo que quieren escuchar yo digo siempre hay que la información está ahí porque en ese ejercicio yo he hecho el ejercicio cuando yo antes de yo hacer una llamada siempre digo ¿por qué llamar? si yo puedo buscar a través de la oficina y saber quién dirige o quién es la persona que se supone que atiende este asunto si hay una fecha si hay un proceso establecido pues yo voy automáticamente a una página ok pero vamos a detenernos aquí porque acabo de identificar entonces otra situación y si ella esto es un asunto de actitud que se traduce en un asunto de credibilidad o sea porque confío en esa información exacto eso es un asunto que hay que tratar porque valido yo creo que más que confío yo creo es que las personas validan pero entonces es importante mantener eso presente porque cuando usted construya el mensaje de comunicación hay que buscar la manera de validar ese mensaje dentro de esa herramienta para que entonces no saturen las líneas telefónicas cierto es cierto es pero yo no hago la página pero pero mira pero pero vamos un paso a la vez estamos en los objetivos después buscamos la manera poquito a poquito llegamos ¿qué le parece? muy bien le sigo le sigo pero le aclaré la duda sí sí por eso es que cuando le dije que pusiera la página poder evaluar cuánta necesidad había de un objetivo informativo de actitud o de comportamiento si usted los necesita los tres exacto le tengo buenas noticias necesita los tres hay mucho trabajo sí le parece si continuamos y entonces retomamos el ejemplo más adelante sí sí por eso fue que le pregunté si seguíamos con su ejemplo o o bueno yo porque lo que pasa es que me gusta dar un ejemplo de cómo se hace para que usted vea y tenga y pueda dejarse llevar y entonces yo vuelvo con los naipes para entonces mostrarle qué es lo próximo que usted debe hacer y entonces retomamos el tema sigamos con los naipes gracias gracias ok entonces una vez usted establece su objetivo debe identificar por cada objetivo una estrategia y tácticas qué es una estrategia una estrategia es ese plan que usted va a hacer para qué para lograr el objetivo entonces no es cualquier plan es ese plan que me va a ayudar a alcanzar mi meta ya sea informar o ya sea de trabajar con actitud o con comportamiento y esa estrategia tiene que estar seriamente y sumamente relacionada con el público no puedo venir con una estrategia de que voy a utilizar redes sociales por ejemplo voy a usar Facebook para hablar con estos estudiantes que juegan en el piso porque ellos no entran a Facebook ellos son de TikTok y de Instagram entonces tengo que asegurarme de que la estrategia funcione con los estudiantes la estrategia la estrategia les recuerdo qué es lo que voy a hacer para lograr el objetivo en pantalla aparece un ejemplo que indica que va a informar a todos los estudiantes que juegan naipes en los pasillos y en otros lugares sobre los peligros que surgen al jugar en esas áreas y está la fecha para la que se debe cumplir estrategia hay que concienciar a los estudiantes sobre los peligros de jugar en esas áreas aparecen unas tácticas aparecen 5 tácticas ¿qué son tácticas? las tácticas son actividades que usted va a poner en práctica ¿para qué? para lograr su estrategia y cuando usted logra su estrategia logra el objetivo y si logra el objetivo logra lidiar con la situación pueden haber tácticas de acción por ejemplo quiero producir una miniserie bueno puede decir que es de acción pero tiene que haber comunicación ahí porque la comunicación tiene que estar relacionada con qué con hablar de los riesgos de jugar naipes en esos lugares también puede hacer una trivia ¿para qué? relacionada con la miniserie para ir haciendo preguntas y cuando vea las respuestas va a saber si los estudiantes están viendo la miniserie no solamente por verla si están conociendo sobre los riesgos de jugar naipes en los pisos este tipo de estrategia y táctica también se usa para diferentes objetivos tipos de objetivos no importa si usted trabaja con un objetivo de información con uno de comportamiento y con uno de actitud usted va a establecer una táctica perdón va a establecer una estrategia o quizás dos dependiendo del tipo de objetivo y luego va a establecer tácticas va a recomendar tácticas ¿qué usted va a hacer? mire usted tiene que ser creativo y creativa porque usualmente lo menos que tenemos es dinero para trabajar con la comunicación estratégica ¿qué voy a hacer? por ejemplo en pantalla aparece un ejemplo de un objetivo de comportamiento lograr que todos los estudiantes que juegan naipes en los pasillos y en las escaleras y frente a los edificios utilicen los espacios designados para jugar cerca de los salones de clases y eso se va a lograr para el 3 de febrero de 2024 ¿cuál va a ser mi estrategia? organizar un evento que se llamara la hora de los naipes pero en el en el webinario pasado acordamos que debemos decir la hora de las cartas para evitar los problemas y allí en ese evento podemos motivar que el comportamiento de que los estudiantes se muevan de un espacio a otro táctica preparar el espacio asignado para donde los estudiantes se van a ubicar para jugar cartas crear las invitaciones para el evento otra táctica identificar o seleccionar a un maestro de ceremonia organizar el torneo ¿qué va a pasar en el torneo? ¿cuál va a ser la agenda? ¿van a jugar después que jueguen? ¿qué va a haber? ¿vamos a tener música? ¿vamos a traer a PJ Sinsuela? ¿pero tenemos dinero para todo eso? pues claro que no ¿qué buscamos? auspiciadores o podemos pedir el endoso de PJ Sinsuela y si PJ Sinsuela no puede ¿qué podemos hacer? bueno pues podemos traer un karaoke pero a los estudiantes no les gusta el karaoke no traigamos el karaoke entonces ¿qué hacemos? buscamos un DJ y podemos música para que los estudiantes estén allí puedo usar el mismo lema del evento en los demás esfuerzos de comunicación que utilice por ejemplo si es la hora de los naipes o la hora de las cartas si yo voy a tener información sobre cuáles son los riesgos de jugar en el piso pues debo buscar atar esa frase en ese mensaje una vez que usted tiene las estrategias y las tácticas es que entonces usted va a pensar en cómo las va a evaluar usted tiene que pensar en eso tan pronto las está planificando no debe esperar nunca a terminar de ejecutar una campaña de comunicación estratégica para identificar de qué manera la va a evaluar usted cuando está trabajando con las tácticas debe pensar en cuáles son los objetivos que debe lograr con cuánto tiempo cuenta para lograrlo qué limitaciones presupuestarias tiene y con cuánto equipo humano usted cuenta porque usted puede tener un plan maravilloso que requiere como 20 o 30 personas para ponerlo en práctica y cuánta gente tiene en la oficina tres en un día perfecto porque a lo mejor una persona trabaja a tiempo pasada y no siempre la tiene allí usted no puede hacer un plan tan grande tiene que hacer un plan que permita que ustedes en la oficina lo puedan manejar y que lo puedan manejar con los recursos ah pero es que no tengo dinero ah pero yo busco recursos en la universidad donde yo pueda conseguir lo que necesito para poder trabajar el plan entonces antes de hablar de la evaluación les voy a dar un espacio para que identifiquen las estrategias y las tácticas que recomendarían para los objetivos que redactaron voy a dar para atrás para que puedan ver un ejemplo de lo que es la estrategia y de lo que cada táctica para que lo puedan hacer ¿qué les parece cinco minutos Brian cinco minutos y entonces podemos seguir trabajando también con el ejercicio sobre la mudanza del teléfono a la página de la web o a la aplicación que ustedes deciden cinco minutos ¿sí? muy bien estoy deseosa de conocer cuáles son las estrategias y tácticas que han recomendado nos comentan por favor a Brian y a mí ¿dónde está la persona de la escuela? yo le voy a dar una membresía de Netflix a los más que hagan entradas a la página no, no, no no se ponga a gastar no se ponga a gastar que no estamos para estar gastando chavos vamos a buscar otras maneras antes de gastar antes de gastar tiene que ser gratuito bueno, les reparto lápices puedo repartir lápices pero sí, sí pero vamos por parte porque a lo mejor los convencemos sin gastar dinero ok estamos en la estrategia como estrategia invitar a los estudiantes a conocer los servicios disponibles a través de la página en una actividad de ingreso ok perfecto pero el objetivo es de información sí y el objetivo era informar a los estudiantes sobre qué sobre todos los servicios que tenemos a través a través de la página yo al contrario de cuando se reciben que se les da todo yo les daría menos para que ellos hicieran el ejercicio de buscar esos servicios dentro de la página ok pero lo que quiero conocer es usted quiere hablar sobre los servicios o hablar sobre que la la manera de ofrecer información va a ser diferente exacto es que estamos en la estrategia sí, no, no pero ok pero el objetivo es educar a los estudiantes sobre los nuevos procesos de comunicación a seguir sí ese es el objetivo o sea eso es lo que se quiere lograr ok si quiero educar a los estudiantes sobre los nuevos procesos de educar los procesos de buscar información entonces la estrategia ¿cuál va a ser? la estrategia va a ser eh invitarlos invitarlos a que naveguen en la página para que eso es una táctica eso es una actividad ok yo puedo como estrategia le puedo hacer una sugerencia sí, claro si yo quiero informar a los estudiantes sobre las nuevas maneras de 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 obtener información entonces ¿qué yo puedo hacer? concienciar a los estudiantes sobre los tipos de herramientas de comunicación que se van a utilizar para proveer información porque lo que yo quiero resaltar es que hay unas nuevas maneras de recibir la información yo en este nivel yo en este nivel donde ya tenemos una población que maneja la tecnología ya yo ya yo brincaría lo de informal y brincaría el paso de de actitud yo quiero de concientizar pero es que concientizar es informar sí, sí o sea pero usted quiere que vayan ¿verdad? pero es que tenemos que bueno que trae este punto porque yo creo que es uno más de comportamiento yo entiendo y coincido con usted en que tenemos que llegar a los medios de comportamiento no obstante que la persona utilice la tecnología no significa que la utiliza para lo que nosotras querramos que es que busquen la información sobre el programa allí son dos cosas diferentes entonces yo debo dejar saber a estas personas que de esas maneras es que van a recibir la información les informo no les voy a estar enseñando a usar la tecnología no les estoy diciendo que con esas tecnologías es que van a buscar la información utilizarla estas personas ya utilizan la tecnología que bien pero es que tienen que conocer que la van a usar para obtener esa información entonces como ya están digamos que ya están receptivas a utilizar la tecnología entonces puedo trabajar con el objetivo de comportamiento ahora ahorita me mencionó que aunque estaba la información allí la llamaban para constatar que esa fuera la información entonces habría que trabajar con otro tipo de objetivo con uno de actitud para que entonces entiendan que la información que está allí es correcta que perciban que esa información es correcta y claro debería redactar el objetivo que tanto por ciento de estudiantes perciba que la información en tales herramientas de comunicación es correcta y lo debo lograr para tal fecha entonces redacto una estrategia por ejemplo convencer a los estudiantes de que la información es correcta y establezco mis tácticas mis actividades que yo voy a hacer primero con el objetivo primero para que los estudiantes conozcan que esas son las herramientas que van a utilizar y luego que confíen en la información que allí aparece que pudiéramos hacer para dar a conocer que esas son las herramientas de comunicación que se van a usar que tácticas podemos utilizar me gustó ese verbo convencer y de ahí entonces las tácticas si queremos dejarles saber que estas son las herramientas que van a usar pues yo como utilizar la tecnología enviarles mensajes escritos y correos electrónicos buena suerte con eso sabes yo experimento eso es buena suerte que yo haría cápsulas tener a alguien hablando tener una el embajador de su escuela o embajadora o embajadores una persona que hable pero una persona que represente uno de los pares que estudia allí porque hola yo soy yo soy fulano de tal fulana de tal y estoy aquí para navegarte por los procesos envío estas cápsulas a través de correo electrónico las puedo publicar en TikTok para que vean cuáles son los procesos de obtener información estoy trabajando con el primer objetivo conoce que estas son las herramientas que vas a utilizar bueno yo no creo en eso espérate yo sé que tengo que usar eso pero yo no confío déjame llamar el teléfono agarrar el teléfono para llamar porque yo no sé ah espérame trabajo con el segundo objetivo tengo que convencerles de que esa información de que esa información es verídica pues al principio me va a costar más trabajo porque hay que convencerlos pero entonces estrategia o sea el objetivo es convencerlos de que a tanto por ciento de estudiantes de que la información que hay allí es certera y verídica o bueno entonces para tal fecha cuál puede ser mi estrategia para convencerlos qué yo puedo hacer para que se convenzcan que esa información es la verdadera pues mostrar que la información es verdadera ahora cómo lo hacemos tenemos que pensar táctica qué usted haría para mostrar que la información que aparece en la página es real a mí me gustaría que un estudiante bozara cuál es la falta de verdad de si hay ausencia de por qué esa información para mí no me parece creíble o no me parece suficiente no digamos creíble suficiente o sea yo no lo puedo decir porque yo no soy el estudiante yo estoy de parte del otro público tendría yo que conocer cuáles son las inquietudes de esos estudiantes por las cuales no parten de esa información le voy a decir sucede que cuando trabajamos con los programas de comunicación estratégica usted hace toda la investigación y sobre la marcha van surgiendo estas preguntas por eso es que tenemos que estar evaluando constantemente qué podemos hacer digamos que ya estamos trabajando en el plan qué podemos hacer para trabajar con lo que usted acaba de mencionar mira ese estudiante que yo utilicé en las cápsulas cuando enviaba los mensajes yo puedo tener una página y tener la foto del estudiante y que haya un chat y que entonces cuando la persona lea que escribe en el chat y para que confirme porque quizás yo le comento yo estaba hablando con una persona que insistía en por qué no se le permite tomar un curso que tiene un prerequisito aunque no haya tomado el prerequisito mire que traté de explicar por qué es que no se debe y cuáles serían las repercusiones cuando estuviera en el otro curso aparte de que no se puede pero si lograra matricularse en un curso sin prerequisito cuál sería el problema porque no tiene la base de conocimiento necesaria pero la persona insistía en que quería buscar más información digamos que ese es un caso que un caso si usted pudiera encontrar bueno pues en el chat lo puedo manejar tengo la foto del estudiante que habló en las cápsulas y en ese chat puede hacer preguntas tiene que estar el estudiante las 24 horas contestando allí no usted puede usar un chatbot que lo programe para que conteste preguntas y cuando el chatbot ya no pueda más entonces que transfiera a una persona esa pudiera ser una manera de convencer de que la información es la que se busca o identificar posibles escenarios cuáles son los tipos de preguntas que pueden surgir si usted tiene este tipo de preguntas pues hace clic aquí y le pasa a una respuesta o sea hay diferentes maneras de poder proveer esa información ¿quedó claro? bueno para eso hay que invertir en inteligencia en lo que llamamos la inteligencia artificial o sea ahí hay una inversión y dijimos que no íbamos a trabajar con cargar el presupuesto no gastemos dinero porque no podemos gastar dinero en Netflix si no tenemos vamos por las grandes ligas si no tenemos Netflix no tenemos lápices no vamos a tener la inteligencia artificial mira pero tenemos un programa de computadoras en el recinto pudieran crear una aplicación podemos así encomendar que nos creen una aplicación claro esto va a conllevar un periodo de tiempo pero pues poco a poco podemos ir buscando en lo que el lápiz porque los lápices se nos pueden acabar en lo que el lápiz nos ayuda nos están diseñando la aplicación allá pudiera ser que se le asigne a un curso de un capstone que diseñe la aplicación y que entonces llevar la aplicación en vivo pues entonces que sea parte de evaluación del curso puede dialogar con los profesores para que los estudiantes por ejemplo se utilice la pedagogía de aprendizaje basado en proyectos estas son sugerencias que le hago porque yo pues doy clase y yo trabajo con proyectos claro no es de diseñar inteligencia artificial con otro tipo de proyectos pero es un concepto que se pudiera utilizar y soñamos con el chatbot en la página de la universidad eso sería genial ¿alguna otra táctica que usted tenga en mente? Informativa pueden haber en el caso de lo que queríamos trabajar pues obviamente siempre los procesos informativos nos brindan muchas tácticas de informar los enlaces pudiera ser que cuando las personas visiten la página la página tenga como respuesta enviarle un mensaje automático también yo le voy a hacer una recomendación si me lo permite hay un curso en la Facultad de Comunicación e Información en el programa de Relaciones Públicas y Publicidad que se llama Campañas de Relaciones Públicas Repo 4165 ese curso yo lo estoy enseñando ahora este semestre usted puede solicitar para el semestre que viene que su que su su área de trabajo plantee un proyecto para que los estudiantes trabajen y con y el grupo o los grupos pueden trabajar en diseñar una campaña para usted una campaña de comunicación estratégica es una idea que se me ocurrió ahora mismo debe escribirle al doctor Jorge Santiago Pintor solicitando eso si le interesara muy buena idea bueno entonces si me permite voy a continuar para hablar sobre la evaluación o las maneras de evaluar para que conozcamos si en efecto nuestro plan de comunicación estratégica está funcionando ok tenemos la situación que identificamos ya conocemos a los públicos conocemos ya tenemos las estrategias y las tácticas que nos van a ayudar a lograr los objetivos ahora bien que yo tenga una lista de objetivos de estrategias y tácticas no significa que ya hice que ya esto está perfecto que ya se resolvió no el proceso de comunicación estratégica es cíclico como mencioné al inicio del webinario comenzamos haciendo investigación pero la investigación es el pan nuestro de cada día ¿por qué? porque una vez usted diseña el plan de acción y comienza a ejecutar esas tácticas tácticas que ejecuta tácticas que tiene que evaluar ¿para qué? para saber que va en camino de lograr todos esos objetivos ¿y por qué quiero evaluar? bueno para lograr conocer si resolví la situación si eliminé el obstáculo o si me beneficié para hacer un mejor trabajo en el futuro para identificar si me comuniqué con los públicos necesarios para identificar si trabajé correctamente con los recursos que tenía con el dinero con el tiempo y con el esfuerzo entonces es importante hacer evaluación cuando vamos a evaluar usted tiene que tener en mente cuál es el objetivo cuál es la estrategia y cuál es la táctica tiene que desglosarlo todo entonces debe hacerse estas preguntas antes de comenzar con la evaluación la actividad o el programa que desarrolló estuvo adecuadamente planificado y cuando digo adecuadamente planificado estuvo adecuadamente planificado con relación a la situación que usted identificó identifique la situación correctamente o se me quedó algo los públicos entendieron la información esa información estaba relacionada con los objetivos les cuento que he observado en muchas situaciones que hay una necesidad de información de diseminar información y cuando se hace plan de acción se crean tácticas de comunicación lo que se hace es pedir llamadas a la acción se trabaja con objetivos de comportamiento y no de información entonces se dan cuenta que la campaña no funcionó pues claro que no funcionó si usted tenía que informar y lo que hizo fue ponerse a motivar comportamientos entonces tenemos que asegurarnos que la información que difundamos esté relacionada completamente con el tipo de objetivo que queremos lograr las estrategias que plantee que planifique fueron las más efectivas pude haberlo hecho de alguna manera diferente porque esta evaluación que usted hace usted va anotando y el año siguiente cuando tenga que hacer el mismo evento o algo similar pues puede aprender de esfuerzos pasados me pude comunicar con los públicos primarios y secundarios y no me pude comunicar con todos ¿por qué razón? no me pude comunicar con todos logré la oficina tiene su objetivo y este objetivo a su vez ayuda a lograr los objetivos de la institución estoy ayudando a lograr los objetivos de la institución con mi plan porque si logro los objetivos de mi organización debo lograr los objetivos de la institución ¿qué circunstancias imprevistas afectaron el éxito del programa o de la actividad? mire le voy a decir una cosa que usted puede planificar un montón y en papel todo es perfecto ave María pero qué plan tan bonito llegue el día de ponerlo en práctica y ese es el día que se le puede ir todo de cabeza ¿qué hay que hacer? con mucha tranquilidad comenzar a hacer cambios porque cuando está ya ejecutando inmediatamente debe comenzar a evaluar ¿está saliendo bien? ¿no está saliendo bien? si no está saliendo bien ¿qué hago? me adapto no me puedo aferrar a ese documento porque es que tiene que ser así porque yo lo escribí en piedra no escribe en piedra que se le rompe el lápiz o se raya un dedito si el objetivo está escrito en piedra pero las tácticas las puedo modificar para ayudar a lograr ese objetivo ¿cuáles fueron esas circunstancias imprevistas que hicieron que el programa no fuera exitoso? bueno tenía una actividad a aire libre y llovió pero les voy a decir una cosa cuando yo he planificado actividades a aire libre es que días antes yo vivo pendiente al pronóstico del tiempo va a llover no va a llover ese día y si hay un por ciento de lluvia que no es muy muy lindo que digamos porque me puede quedar en pleno evento yo tengo un plan B ¿dónde pongo las carpas para cubrir el evento? y si no puedo hacerlo allí porque llueve mucho ¿a dónde muevo el evento? porque es que no quiero cancelar a última hora lo mejor sería tener las carpas y no tener que usarlas pero es un ejemplo de cómo a veces tenemos que ir con un plan de acción alterno por si las cosas fueran a salir de manera diferente no quise decir mal porque ustedes no pueden controlar ustedes no controlan nada yo no tengo control de nada hay situaciones que surgen que usted tiene que fluir y buscar lidiar con ellas también debemos pensar cuando estamos haciendo la evaluación pensar en cómo podemos manejar mejorar las actividades que hicimos en ese momento cómo podemos mejorarlas en el futuro con eso en mente ¿qué necesito para hacer la evaluación? pues necesita tener objetivos medibles porque si no tengo un objetivo medible ¿contra qué voy a evaluar? redacte miro mis objetivos medibles y examino las estrategias y las tácticas entonces como les dije ya cada táctica que usted vaya a proponer a plantear a ejecutar tiene que buscar la manera de evaluarla digamos hemos estado hablando de que a los estudiantes hay que darles información sobre la mudanza que tenemos del teléfono a la página de la red ¿verdad? para que busquen información pues yo debo contar las actividades que hice los esfuerzos de comunicación que hice pero no me puedo quedar contando es importante contar y saber cuánto hice pero cuéntate hice tantas actividades ok ¿de qué trataron las actividades y qué tipo de información estas actividades difundieron? esos mensajes estaban disponibles para los públicos ¿y cómo yo voy a saber si estaban disponibles para los públicos? ah en algún lugar tengo que recoger esos datos cuando por ejemplo si tengo la página en la red que entran los estudiantes potenciales a buscar información sobre la escuela graduada ¿qué voy a hacer? tengo una página en la página perdón puedo contar cuánta gente entra pero que yo entre una página significa que leo que la leí no pero yo puedo cuando las personas entran programar la página de una manera que cuando vaya a salir me tenga que responder una pregunta por ejemplo si la página habla sobre la cantidad de créditos que requiere un programa tal pues cuando haga clic para salir de la página a menos que cierre porque si cierre el browser no sucede nada pero ¿qué hago? redacto algunas preguntas cuántos créditos se necesitan para lograr el programa o redacta unas preguntas dos o tres que estén relacionadas sí o si consigue la información que buscaba también o validar que consigue la información que buscaba también de esta manera sí porque va a redactar la pregunta según sea la necesidad de comunicación que tenga cada persona ¿qué información yo necesito? pues sí es buscar la manera de recabar esos datos entonces es importante que evaluemos y aquí esta es la parte que puede doble ay Dios mío que es que usé esta palabra en lugar de la otra y el significado cambió se supone que antes de enviar el mensaje hagamos una prueba y que hagamos una evaluación que pongamos a estudiantes de eso que representen esos públicos a que miren los mensajes y nos digan si entienden y qué es lo que entienden para que nosotros constatemos que lo que ellos entienden es lo que necesitamos que ellos entiendan no estoy hablando de manipulación pero lo que queremos es saber si nuestro mensaje está siendo efectivo y claro entonces evaluamos los mensajes ya sabemos que se están difundiendo ya sabemos cuántos hay que están disponibles para los públicos evaluamos el contenido de la información entonces podemos cuantificar la salida de mensajes porque se conoce en inglés como quantify output ahora bien aquí el énfasis está en la cantidad de productos producidos y no en el resultado que usted buscaba tener en el pasado se evaluaba pues se decía logré tener tanta cobertura noticiosa logré tantas publicaciones en el periódico buena suerte hoy día con eso porque no me dice si logré informar trabajar con la actitud o modificar el comportamiento a usted le pueden preguntar qué bien que hiciste todo eso dime funcionó sí o no entonces para saber si funcionó sí o no es importante que conozca qué salió pero debe como decía ahorita debe buscar la manera de en cada actividad recabar información para saber si usted está trabajando llegando a esa actitud o si está logrando modificar el comportamiento claro está el comportamiento usted no le va a preguntar en un cuestionario lo puede hacer practica tal cosa sí o no pero la gente puede escribir lo que queremos oír escuchar o leer ¿por qué? porque se sensitiviza a la información esto es lo que la persona quiere escuchar pues déjame decírselo no si es comportamiento que yo puedo hacer tengo un objetivo ya yo trabajé con el objetivo de información ya sé que logré informar ya sé que trabajé con la actitud ahora vamos a medir comportamiento cuántas personas están entrando a la página entonces combino los resultados de cuántas personas están entrando a la página con el conocimiento que hay porque poco a poco voy a ir construyendo un informe que me va a decir si en efecto yo logré esos objetivos puede hacer muchísima puede buscar muchísimas maneras de evaluar digamos que usted tiene una actividad yo digo a mis estudiantes en clase usted no tiene que hacer una encuesta para saber si la actividad está funcionando o no de entrada yo miro la comunicación no verbal si la gente está así con cara larga o dormida en esta actividad hay un problema y hay que buscar la manera de resolverlo rápidamente porque entonces se acaba la actividad y usted no va a haber logrado su propósito de comunicación cuando está evaluando las diferentes actividades o tácticas de comunicación usted sí está trabajando con las páginas de la red o usted puede contar los hits o las visitas pero contar hit o visita eso no dice si la persona está recibiendo la información entonces debe buscar otra manera de suplementar esos datos en el pasado se utilizaba la equivalencia publicitaria por ejemplo usted redacta un comunicado de prensa lo envía a los medios de comunicación y se publica que bueno perfecto se publicó y hay personas que dicen pues mira por la publicación del comunicado de prensa no se paga le dicen al cliente o al jefe pues mira te ahorré tanto dinero y antes en el pasado el jefe decía que bueno hoy día dicen y logró su cometido entonces tiene que buscar la manera de cómo va a evaluar ese comunicado de prensa por ejemplo digamos que el comunicado de prensa es para invitar a las personas a que asistan al evento en el que va a enseñar la mudanza de la página de la red perdón de la mudanza del teléfono para la página de la red ya me imagino tener a alguien vestido de teléfono en ese evento y hacer como un dramita nos traemos a la gente de drama para hacer un dramita del teléfono y la página de la red que el teléfono se mete en la casa que es la página de la red entonces buscamos la manera de evaluar cada una de esas tácticas ¿por qué? porque vamos ¿cómo evaluaríamos ese evento? pues yo puedo contar la asistencia yo puedo tengo que dar algún tipo de información y al final puedo dar un administrar un cuestionario puedo hacer un cajú para hacer preguntas relacionadas una trivia relacionadas con la información que se da en el evento puedo utilizar solicitudes de acción si voy a enviar algo por ejemplo envío un comunicado de prensa y pido a las personas que llamen a un número 800 y en ese número 800 puedo ofrecer información claro por eso hay que pagar pero es un ejemplo que les estoy dando cuando damos los números 800 para ofrecer o recibir información debemos tener cuidado de no redactar el número equivocado porque si usted redacta el número equivocado y las llamadas suyas van a parar el número de teléfono de otra compañía esa compañía le va a facturar a usted los gastos de haber recibido llamadas que no eran para ellos para esas compañías debo decir puede como ahorita les mencionaba de observar cómo se comporta el público eso se llama la medida de acción del público usted puede contar la asistencia a reunión y a eventos usted puede mezclar maneras de evaluar las tácticas por ejemplo tiene un objetivo de información uno de actitud y uno de comportamiento quizás en el evento ahí usted administra un cuestionario donde va a medir información actitud y comportamiento entonces esta información la va a unir a la información que ya adquirió cuando evaluó otras tácticas cuando usted está evaluando cada táctica usted está con el plan de comunicación está evaluando cada táctica usted está haciendo la evaluación de impacto intermedio táctica que hago táctica que evalúo porque es necesario hacerlo les comento digamos que vamos a trabajar con la mudanza del teléfono a la página de la red y entonces yo comienzo a trabajar con mis tácticas para lograr el objetivo de información y yo digo y estoy evaluando y me doy cuenta que nadie conoce o que no mucha gente conoce no muchos estudiantes conocen tengo que ver qué está pasando ay espérame que es que el mensaje en tiktok tiene un problema y no se está difundiendo pudiera ser eso pues tengo que hacer la corrección rápidamente ah pero si yo tengo algo en tiktok y nadie me hace caso nadie me sigue ah está bien el mensaje funciona pero nadie me sigue ¿qué hago? si yo voy a generar una campaña en las redes digitales yo tengo que iniciar el tráfico fuera de las redes y motivar a las personas para que vayan a las redes y también dentro de las mismas redes yo puedo buscar la manera de anunciar mis tácticas o mi organización para que para generar ese tráfico para que llegue a los mensajes cuando después de evaluar cada táctica que esto se hace simultáneamente ya tengo el plan de acción estoy ejecutando ya estoy trabajando con el evento ya envié la información ya envié las cápsulas cápsula que envío cápsula que evalúo evento que organizo evento que evalúo inmediatamente entonces luego que tengo toda la información recopilada de los resultados de la evaluación de impacto intermedio entonces voy a trabajar con el impacto sumativo mire yo siempre digo mire yo me contesto una sola pregunta logré sí o no eliminar el obstáculo o beneficiarme de la oportunidad en este caso en el ejemplo que terminamos trabajando aquí ahora de qué estábamos hablando si se mudaron o no los estudiantes oiga que no es que se mudaron para la resi o para otro apartamento es que si se mudaron que se dejaron de llamar a solicitar información y comenzaron a activamente perdón frecuentemente utilizar las páginas de la red designadas para proveer información si yo logro ya que digamos vamos que uno porque hay que establecer cuánto por ciento yo quiero que se mude para allá si yo lo que digamos que el plan era que el 90 por ciento de las personas que me llaman se mude allá para recibir menos llamadas si logré ese 90 por ciento entonces en efecto yo logré los objetivos de la campaña ok entonces ahora que hemos hablado sobre la evaluación les voy a dar unos minutos para que identifiquen de qué manera ustedes evaluarían las tácticas que asignaron o que recomendaron cuando redactaron las estrategias y los objetivos Brian ¿cuánto tiempo les damos? ¿tres minutos? ¿cinco minutos? ¿tres minutos? ¿me hacen un periodo de tres minutos? ok regresamos me encantaría conocer de qué manera harían una evaluación de impacto intermedio para las tácticas que recomendaron yo siempre inicio con la más básica siempre con la participación la asistencia ese es el basic del basic correcto coger una asistencia le libras a toda persona que está ejecutando una actividad de lograr el objetivo participación audiencia y justificar los gastos así que esa y a veces ¿verdad? y lo observo mucho también cuando uno le brinda dentro de esa actividad que la gente acceda a un enlace y comparta su experiencia a veces muchas veces en el área de la publicidad se da mucho con las fotos a más gente tú tienes que hacer fotografía es más gente que conecto con la actividad esa evaluación me encanta pero si me permite un momento porque es que se me levantó una banderita usted coge el color de la bandera de alerta pero se me levantó una bandera cuando organizamos una actividad e inmediatamente decimos al final que vayan a las redes las personas vayan a las redes para comentar hay que estar muy pendiente de eso porque puede ser que las personas vayan y comenten algo positivo pero puede ser quien vaya y comente algo negativo que está bien puede hacerlo porque no vamos a evitar que las personas emitan sus comentarios sin embargo debe haber una persona pendiente para examinar los comentarios entonces pues validar el comentario positivo pero si hay un comentario negativo preguntar qué pasó por qué sucedió por qué o por qué la persona se siente de esa manera porque eso le da pie a la persona que organizó la actividad para poder hacer modificaciones de ser necesario no es bueno dejar pues que vayan y escriban allí y dejarlo de un lado o yo conozco de personas que dicen pues borra el comentario negativo eso es un error bien serio no se debe borrar el comentario negativo porque por alguna razón está ese comentario allí y quizás lidiar con ese comentario rápidamente nos va a evitar y tiene un derecho propietario de quien lo escribió también o sea si si la plataforma es pública y la haces pública para que la gente pues pueda emitir juicios pues entonces sería discriminatorio eliminar los que no te gustan y dejarles que te gustan me alegra que piense de esa manera hay personas que no lo hacen así y eso no hacerlo de la manera en que usted lo recomienda traería problemas más serios que queremos evitar ¿de qué otra manera usted continuaría evaluando sus tácticas? bueno ahora mismo y que uso una página que es informativa de mi uno de mis servicios yo casi siempre mido en tiempo yo subo un artículo y pues mis artículos están basados en diferentes áreas que tienen que ver con reclutamiento y yo siempre observo si el artículo que subo a razón del tiempo que casi siempre le doy una semana y observo cuántas personas entraron si hay una que les recomendó y si no hay una que las recomendó cuántas personas dentro de los artículos que yo subo en esa semana tienden a buscar más información pertinente a unos temas en particular ¿usted se establece un promedio de personas que debe buscar en ese marco de tiempo? sí yo tengo dentro de esa página gente que ha hecho vínculo tengo alrededor de 600 contactos y entonces a razón de esos 600 contactos y a razón pues obviamente desde en el caso de ellos pues son muchos ya egresados veo cuáles son los asuntos que son de pertinencia para ellos todos tienen que ver con la con el área de desarrollo profesional y siempre les subo artículos que tienen que ver con su búsqueda o con la amplitud de buscar estrategias para desarrollar esa profesional y siempre los estoy midiendo cuántos le dan más lectura a unos temas versus a otros temas y cuando el artículo es demasiado bueno cuántos le dan como recomendar ok nunca ha mirado la temporada del año en que en que esto sucede si he visto que también hay una propensidad en términos de que hay unos periodos de tiempo que ellos no visitan las páginas casi siempre me doy cuenta que cuando finaliza la semana cuando viene la otra semana hay muchos han habido muchas personas que han estado dando lectura a la página no lo hacen al principio casi siempre lo hacen al final de la semana porque eso también nos ayuda a nosotros a crear un calendario ya yo sé cuándo es que debo publicar la información porque digamos caso hipotético que yo voy a hacer lo mismo que usted hace si la publico lunes y para el martes nadie ha visto nada allá comienzo a hacer otras tácticas porque yo necesito que las personas entren y lo que pasa es que yo no conocía el uso el tipo de uso que le dan las personas a la página si identifico un marco de tiempo que es cuando entran para ese marco de tiempo es que debo traer la información nueva qué bueno que trago ese punto para yo poder elaborar al respecto y otro comentario que hago también es y y lo he defendido a capa y espada es que cuando tú tienes una plataforma fijada para un propósito y vienen personas en el caso yo tengo una población un segmento ya dirigido que son mis egresados pero si estos egresados desarrollan otras plataformas y otros enlaces que los vinculan con temas que se salen totalmente de lo que es para lo que se hizo esa plataforma la gente la empieza a abandonar entonces algo que nos hemos dado cuenta es eso que la medida en que tú interrumpes lo que es el propósito de esa plataforma la gente la empieza a abandonar o sea dice porque la gente no quiere ver es como los anuncios los reels esto cuando tú ves que estás viendo yo sigo un canal de una profesional y cuando me suben los anuncios y me empiezo a interrumpir mucho los reels de lo que yo quiero estar escuchando yo automáticamente me salgo y no termino de ver el reel porque esos anuncios y esas interrupciones dentro de ese reel hacen que a la gente no le guste que tú le cortes el mensaje o que si yo estoy entrando aquí porque estoy buscando una ayuda particular y entonces esos anuncios y bombardeos hacen que los seguidores o las personas que entran buscando una buena lectura algo que tenga continuidad se ve interrumpida esa es mi experiencia no es importante eso eso se llama conocer a su público porque como usted ya usted conoce cómo reacciona su público cuáles son los intereses de su público entonces puede planificar probativamente sus planes de acción quería comentarle porque ya no queda ya estamos casi a punto de terminar y con el permiso de los demás de los demás participantes quería comentarle que usted también puede enviarme un correo electrónico si interesara que los estudiantes trabajaran un plan de comunicación para su programa mi correo electrónico es wanda.reyes arobaupr.edu usted me escribe y yo canalizo todo el semestre que viene yo no bueno yo no sé qué clase puede dar el semestre que viene todavía pero si no me toca a mí la clase de campaña yo puedo hablar con el profesor que la vaya a dar para que considere trabajar con su proyecto si a usted le parece me encanta yo soy de las que creo que siempre hay que buscar formas de hacer las cosas distintas y ver cómo se temperan las nuevas tendencias del estudiante perfecto pues yo le agradezco yo le voy a estar escribiendo al profesor y como dice que me disculpe el público si le interrumpimos la línea de los juegos de Nike logramos mira los estudiantes ya se salieron y ya no juegan en el piso ahora se van a otro lugar si alguna pregunta alguna persona tiene alguna otra pregunta aún tenemos unos minutos para que las puedan hacer o comentarios en lo que Brian mira la tabla perdón la caja de comentarios quería yo comentarles a ustedes esto es un ciclo de comunicación estratégica oiga para esto se enseña un bachillerato pero si yo les enseñe a ustedes lo primordial de cada sección del programa pero si ustedes interesan que se creen otros cursos por ejemplo de comunicación interpersonal sobre redacción para los medios redacción persuasiva pueden solicitarlo a ESEA para entonces crear ese tipo de webinario y yo con mucho gusto pues trabajo en ellos Brian no hay preguntas los comentarios que hay son de Luis dándole sugerencias a Lorena ah ok entonces agradezco muchísimo a cada uno y a cada una de ustedes por darnos a Brian y a mí ESEA la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana les deseo todo lo mejor si alguien tuviera alguna pregunta me puede escribir yo compartí el correo electrónico wanda.reyes arroba.edu les deseo que tengan un día excelente y espero verles el semestre que viene en algún otro webinario hasta pronto o o o o o o